sean bienvenidos una vez más a turbo posto yo soy chad y continuamos esta serie que se llama redimir no confundir con el remedio del principio redimir se llama este obviamente está equivocando pero ya continuamos está esta aventura ya se puso más que todos son enemigos no puedes confiar en nadie mira aquí tres cabrones esperando esto está viendo bueno está lavando las manos y vámonos vamos a los matos tengo y nos largamos y es que está cañón hace rato aquí tuve que asesinar 20 a 20 mil porque se puso loquísimo este canal uff menos mal vamos tranquilo este güey por nueve balas o tres de escopeta creo que tres escopetas estamos pero ese güey soldando y pendejada y medio con los dedos venga este güey es de los chidos no tengo idea mejor mejor le pega oye wey 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 no se es mamón 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 Aquí, donde hay más armas Vénganse para acá, vénganse para acá No muéranse, cabrón Ustedes somos chingan Ahora sí, en grupos Tienen pinches Gracias, mamón Este huevo va a matar Vamos, vamos, vamos ¡Oh! ¡Uf! Es que no chingues Salen estos güeyes tan cabroncísimos No le ganas nada Y eso que le caí bastante cobarde Por atrás y ahora le tres plomazos Que no le hicieron más que cosquillas Cada vez está más tenso este pedo Creo que aquí voy a morir Ahora sí Me salvadores, eso es, eh Buenas tardes, soy Ricardín ¿Cómo les va? Ay, hijo de su madre Ay, hijo de su madre Vamos a matar Ahí hay un arma Ese güey puedo... Ay, hijo de su madre Es que estos güeyes me atorban Eso, eso ya se murió ese No está atiéndome, déjame chingarme este primero Ahí está, ahí está Ahora sí Espérate, espérate, espérate Tranquil, guarda esa energía Guarda esa energía Eso, eso, échate Cha, cha, cha Trot, 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 trot Eso Vámonos, uff Es que así uno por uno, claro Cuando quieran, chinga Aquí nos dejamos unos chingadasos Pero cuando se ponen en grupos Donde me ponen bastante nervioso Bastante mal Mira, ya ando bien pinche malito Hemos llegado una nueva La jungla Esto no se ve nada bonito La verdad no se ve nada Nada, nada, nada amistoso Nada agradable Seguro que no lo va a hacer Si, a huevo Yo soy el bueno Es por dinero, mijo ¡Wee! Matan a esos cabrón Estoy aquí en la historia, hijo Uy, ya ni vi ni qué chingados Dijo ese güey Ni qué estaba pasando Porque estos cabrones Cita sea, están locos Mira, tienes un cabrón ahí al lado Y me vas a disparar También traía, cabrón También traía fuego Traía calorcito ahí Chinga, madre Contigo Es que no, no No puede confiar a nadie Monje A ver Intrépido Sí, cómo no Venga Estuvo buena Aunque quisiera aprender De Feng Shui también, eh Barrido Abatida También Vámonos Uf Uf Y recontra Uf Continuamos Nuestra aventura Se está poniendo muy perro Se está poniendo muy intrigante Y ya no sé Realmente de qué tal está el juego Antes era un güey De que Era un pinche forajido Una mamada así Y ahora resulta que Una pinche madre Experimento Y a la madre Espéranse, espéranse Espéranse Sí, no Mejor de este lado Que tengo más espacio ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Todo bien? Espérate, espérate 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 Para atrás, para atrás, para atrás Ya, se fue Se fue Con el Diosito de los Los aliens Ay, qué pinche asco Qué feo, qué feo Estuvo Eso Ya le está lleno De estas madres No explotan, ¿verdad? Qué bueno que no Si no, estarían Un problemón Aquí encerradito Buenas, buenas ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Están pasando la joya Eso es todo Yo nada más vengo aquí A inspeccionar Hasta que tiene más carguita Verjas, ahí está uno De esos güeyes Hola Buenas Vengo este A ver Ay, este cabrón No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ah, ya me la sé Es donde ríos Acá la chida Moran esas balitas Porque no tenía Dónde ponerlas Uff Estamos agarrándole aquí Ya el chiste Solo espero que de repente No me salgan Con uno nuevo Que digan Ah, este güey Es invencible Este güey ya nada más Este Nada más pides perdón Pides este Perdón por tus pecados Y vámonos Entonces estos resultan Ser humanos ¿Cómo son los experimentos ahí? ¿Cómo son ratas modificadas? Uff, qué buenas patadas Maldita sea Qué buena elección Hace rato A ver, abre Ay, güey A ver, espérate Venga Escanéame Mi amigo Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Qué siempre que se guarda? No es Y hay armas Por todos lados Ay, hijo de su madre No sé si yo No Se viene lo bueno Venga Que somos hombres o payasos ¿O qué? Amigo No puedes estar aquí ¿Quién, cabrón? Ay, güey, estaba Ah, no Eres nuevo No, no No, compañeros No 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 se vale No se vale ser así La verdad vengo Voy por una chita Me encontré por acá Hasta la música Cambió un poquito O es mi pinche alucín Supongo que es mi alucín Estoy muy nervioso Estoy llorando prácticamente Vertebra No Es que ese güey explota Estoy mil por ciento seguro Espérense, espérense, espérense Hijos ¡Ey, ey! Amor y paz Amor y paz En todos lados Yo soy monje Este Soy monje tibetano Hijos La paz es primero Todo Tranquilidad Voy a poner esta armita Por aquí No, esta no Bueno, la otra también No, no la puedo tirar Hay muchas armas Tengo mucho miedo Los nervios Se apoderan de mí No estoy esperando A que salga La pinche inmensidad De sujeto Al que me voy a enfrentar No, man Estoy segurísimo Este güey explota Es que no quiero averiguarlo Aquí es puro chingadasmo Que las armas Me van a hacer falta Bueno, supongo De todas maneras Mis pies son armas Letales Vámonos Vámonos Están registradas Como armas blancas ¡Bum! ¡Bum! Venga, venga, venga No más quiero una dosis Mira nada más Esas pinches patadas Carnal Eso No mames No mames No mames Venga Ahí están güey Me está esperando Ahí vienen Vénganse por acá Que hay más espacio Chinga Vamos a pelear bien Aquí yo me estoy Entrenando chingón Es como No sé La habitación Del tiempo Carajo Eso Eso Vente Vente Vente, mi hijo Vénganse por acá Vamos a pelear Vamos a lanzar Un poquito Eso Eso Eso, mi hijo ¡Ole! Un aplauso Para ti ¿Quién más? ¿Alguien más Que se quiera rifar? Ah, mira Está ahí abajo Baile, güey Súbete, mijos Aquí está el desmadre Bueno O sea, me dieron Todas esas armas Para combatir A estos güeyes Honestamente Creí que era Para un maloso Así gigante Pues bueno Vámonos Vámonos Ya no me llevé Nada de eso ¿Cómo están, muchachos? Güey 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 No estás viendo, hijo Esto es una falta De respeto, carnal Hijo de tu madre Vámonos Órale Pinche cabeza Qué falta de respeto De ese carnal Estamos rifando Lo tuve que masacrar Asquerosamente Y veo O sea, estaban paraditos En medio del desmadre Aquí hay güeyes muertos Aquí hay aliens Con un carajo ¿Dónde está ese Este Trabajo en equipo? Chinga Somos humanos Ok Yo puedo defenderlos También Chinga No, güey Huevo Como Me veo diferente Incluso Converse Se ponen al pedo Conmigo Ah, la madre Qué dije Qué dije Yo sabía que había algo Bien pinche asqueroso Ay No mames No, no No veo No veo Esto de tu pinche madre Masacrado No, no, no No, no, no No, no, no No vuelvo a caer Mi hijo Que no sé por qué Demonios caí Y vi una pinche bola verde Ya viniendo hacia mí Y dije Pues venga ¿Por qué no? Me la chingo Cabezazo ¿No? Ya no tengo Exactamente Exacto Es lo que yo decía Si nunca los experimentos Salen bonitos Carajos Si me salen con Un pinche deformidad Bien asquerosa Ah Pues venga Este Muy bien Muy bien Voy a regresar Hasta acá Por unas armas Ahorita vengo No te preocupes No, pues Con esta Que somos Hombros o payasos Carajo La vi es un riesgo Opa Oh oh Eww Dejo ahí Su sangrita Que pinche asco Ay Dios Ay Dios Vale Ábreme carnal Que se está poniendo Ah Pero te perdas Hijos de su madre No, no, no Los cuches Se debieron arrepentir De haber hecho eso Lañirán Vengan para acá ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más quiere sus pataditas? Chinga Escaneme bien Hijo Todo Vamos a ver ¿Quién está ahí? ¿Son estos huevones? ¿Otra vez? Con un demonio A ver si quieres Ah no Pensé que era bueno Trae un arma No debe ser bueno Chinga Voy sobre este huey Primero Chinga su madre Hola señor ¿Quién más onda? ¿Yo qué hijo? ¿Yo qué? Soy tu padre Carnal Adiós Pichos científicos Feos ¿Qué onda? ¿Qué güey? Esas madres de pinches Balines Hijo de tu madre Este sí Trae algo más poder Mira hay un huey Tiradito ahí ¡Opa! Eh Nunca la viste venir Hijo ¿Te finté? Así soy yo De fintador Esa sí ya no me gustó Impulsa Ahorita que me avisen Que me avisen Y me digan Güey ya puedes Bueno está bien Voy a ir a verlo Voy a ir a verlo No no hay nada Tengo muchos manuscritos Pero Pocas ganas de mejorar Yo sé que me espera Algo feo Ojalá Porque de hecho Ya está siendo Un poquito aburrido El de estar matando Estos cabrones A ver ¿Tú qué chingados? ¿Qué chingados hay aquí? A ver Muchos monstruos Uno de los malosos No sé si es directamente Por ese güey No sé Pero pues yo me chingo Este güey Que es más fácil De matar Eso Ya no tengo armas Qué pendejo Ay me noté Desde que este cabrón Se pusiera loquísimo ¿Sabes qué mi amigo? Ando disparador ¿Qué se dispare algo? ¡Ay! No PPP PPP Eso mi amigo Eso Tranquilo Todo bien Todo bien Todo tranquilo Todo correcto Mientras haya espacio Y haya con qué pelear Podemos rifarnos bien Sin gritar ¡Güey! 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 ¡Maldita sea! Estaban bien Estaban bien pinches espantados En el baño Esos güeyes No puedo creer No puedo creer Que esos cabrones Con armas Con todo O sea Le falta lo que me sobra Mi valor Eso Otro 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 de esos ¿Qué más hay aquí? A ver No ¡Güey! ¡Güey! ¡Que no ven lo que hay ahí! ¡Güey! 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 ¡Ah! Ya nos atoramos todos ¡Ya nos atoramos todos! ¡Ah! ¡Estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¡Muchachos! ¿Qué hago? ¡Hijos de su... Todo por la culpa De estos huevones Ven canal Ven Vente 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 Eso ya Gracias Gracias Estos huevones Atoraron la puerta ¡Ven! ¡No mamá! Ya no tengo balitas Y estos huevos Andan bien pinches Conchudos ahí ¡Ay! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! Eso Báilate 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 No seas pendejo Ese güey le valió madre ¡Güey! ¡Maldita sea! ¡Ay! Lo mato con más ácido Chino de su madre Una de esas funciona ¡Qué la chingada! Es que me hace ¡Hijos de no! ¡Ay! ¿Qué pasa con estos Estos güeyes? ¡Güey! ¡Vámonos a un minuto! ¡A ver cabrones! ¡Ahora sí! ¡Vengan para acá! ¡Pinches! ¡Maricotas! ¡Ahora sí! ¡Dare qué güey! ¡Dare qué! ¡Dare! Unos chingadazos Te voy a meter ¡Ah! Me hicieron enojar Estos huevones Me atoraron la puerta Me machucaron Mi piecito Se pusieron locos Ahí hay algo Bien asqueroso Escaneame ¡Ah! Ahí, 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 ahí Entré muy tranquilo ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Yo bien Yo tranquilo ¿Cómo va la familia? ¿Cómo va la familia alien? ¿Eh? Bueno, no sé si sean alien ¡Oye! Está feo Hijo de tu madre Vamos a ver ¡Ah! ¡Rayos! Este ya me tiene Tensísimo Como nunca Hijo de tu madre Ven aquí, carnal Vamos a jugar acá Pero métete aquí ¡Ve! ¡Ve! Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Agárralo, agárralo ¡Ay! ¡No lo agarraste, carnal! ¡No, güey! Ahí está ¡Ah! Hijo de tu madre Como que sea pendejo esto ¡Uf! Elijamos atributo Y con eso cerramos este video Porque Incansable Sí, como no Porque está poniendo bien tenso Me tengo que relajar un poco Para llegar a la parte que sigue Si te gustó este video Te sugiero que te suscribas Que le des like Que lo compartas con un amigo Para que se conozca un poquito más este canal Vamos creciendo poquito a poquito Pasito a pasito No llevamos prisa Te invito a ver las demás series del canal Además de que Le des like a todo eso Le comentes Lo que quieras ver Lo que quieras mejorar Lo que no te Mejor lo que te gusta No hay que ser negativos Pero bueno Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente video Aquí dejo las redes sociales ¡Bye!